Tengan todos muy buenos días. Nos encontramos en la última semana de la fase número 2. La unidad de esta semana es la 4, accidentes y riesgos, y los contenidos son intensidad de los sismos con la escala Mercalli y Gricher, la noción de alertas verde, amarilla, naranja y roja, y plan de manejo local de riesgos en la escuela, en el lugar y la comunidad. Les recuerdo que tienen que leer y analizar detenidamente la guía para que puedan responder a las tareas de la semana. Tenemos una breve introducción acerca de lo que es un sismo terremoto, el cual puede generar daños materiales y psicológicos en las personas, como resultado de las pérdidas humanas y económicas que ellos causan. Nos hacen la pregunta que son los sismos. Son vibraciones de la Tierra debido a una rápida liberación de energía en forma de ondas, las cuales se propagan en todas las direcciones, desde su origen, en el interior del planeta denominado foco o hipocentro. Según la figura número 1, aquí encontramos lo que es el foco o hipocentro. La liberación rápida sucede debido a la acumulación de energía en la litósfera por el constante cambio y movimiento de las placas tectónicas. Según la figura número 1, el punto arriba de la superficie terrestre se llama epicentro. Esos términos nosotros los hemos escuchado cuando nos están dando reportes de sismos. El término terremoto es sinónimo de sismo, aunque terremoto y sismo se refieren al mismo fenómeno. El uso de ambos términos en el lenguaje popular es distinto, porque generalmente la población se refiere a terremoto cuando se percibe con mayor fuerza o cuando se produce daños materiales graves e implica víctimas mortales. En cambio, si no es de mucha intensidad y no causa daño, se refiere al sismo. Existen movimientos que no son suficientemente energéticos para que nosotros los podamos percibir o sentir, pero para detectarlos se utiliza el aparato llamado, aquí vemos los sismógrafos, los cuales registran las actividades de las ondas sísmicas. Un sismógrafo es parte de lo que ustedes van a diseñar este aparato de manera casera para la tarea. Los sismógrafos revelan que el deslizamiento de una masa de roca produce grupos de ondas sísmicas, ondas de cuerpo que viajan a través del interior de la tierra y ondas superficiales que viajan sobre la parte extrema de la tierra. Las ondas de cuerpo se dividen a su vez en dos tipos, ondas primarias y ondas secundarias. Ahí ustedes van a leer la descripción de cada una de las ondas. También se tienen lo que son las ondas superficiales, que se dividen a su vez en ondas de low y ondas de railing. Y ahí podemos ver cómo viajan estos dos tipos de ondas. Y podemos observar en la figura de dos los diferentes movimientos de las ondas sísmicas. Tenemos la literal A, onda primaria B. Tenemos literal B, onda secundaria o S. La literal C, onda de low y D, onda de railing. Clasificación de los sismos. Estos se clasifican en superficiales, intermedios, profundos. Según la fuente que los origina pueden ser naturales, artificiales. Y a su vez los sismos naturales se clasifican en tectónicos provocados por las placas. Tenemos también los volcánicos, los locales o de colapso. Tenemos también el número 4, escalas de magnitud e intensidad de sismos. La magnitud de un sismo determina su tamaño, pues mide la energía liberada desde su hipocentro, llamado también foco. Y este se establece a partir de las lecturas de los registros sismográficos. Y ahí podemos ver en el tabla número 1, el registro sismográfico paralela altura a los sismos que se conoce como escala de magnitud de Richard. Ahí podemos ver la magnitud del sismo, la descripción y los efectos que este puede ocasionar. La escala de Mercalli dice que es la más usada y tiene 12 valores expresados en números romanos. Como la pueden observar aquí en la tabla 2, la intensidad que va del 1 al 12 en números romanos y la descripción que estos pueden, las características que estos pueden tener. También se menciona el riesgo sísmico en El Salvador, que es la probabilidad de tener pérdidas económicas, sociales o de vidas humanas causadas por el sismo. Los sismos que suceden en nuestro territorio también producen efectos destructores llamados eventos asociados, los cuales se describen a continuación. Tenemos liquefacción, deslizamientos y también tsunami. ¿Cómo reaccionar ante un sismo? No todas las personas reaccionan igual durante una emergencia. El miedo, la angustia y la desesperación pueden crear confusión y aumento de riesgo. Por ello, ante una emergencia es preciso mantener la calma. Considera estas recomendaciones. Acuérdense que también previo a eso, en los centros escolares, hemos realizado muchas veces lo que son simulacros para que nos estén preparando para cómo poder reaccionar ante una emergencia. Tenemos, no corras precipitadamente ni usas escaleras. Bueno, y cuando estamos en un edificio alto, lo que se recomienda es mejor no utilizar lo que es un ascensor porque se puede ir la energía eléctrica y se puede quedar atrapado. Entonces, en ese caso, sí tenemos que acudir a lo que es la utilización de escalera. Mantente alejada o alejado de árboles, postes o cualquier cosa que pueda caer. Sigue las orientaciones de plan de emergencia de tu comunidad o plan de protección escolar. Si estás en el mar, aléjate de la costa lo más que puedas y busca lugares altos. Si estás en tu hogar y no puedes salir, usa el triángulo de la vida. Este consiste en colocarte en posición fetal junto a un objeto resistente que te pueda proteger de algún derrumbe. Pues, la idea es que el objeto reciba el impacto y se genere un hueco donde puedas resistir con vida hasta que te rescaten. En El Salvador, ante un fenómeno natural o provocado por el hombre, el Comité de Emergencia Nacional COEN implementa su sistema de alertas, los cuales tienen por objeto que la población y las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil adopten las acciones necesarias ante un evento de desastre. Y en la tabla número 3 las puede conocer, que son los tipos de alerta que existen, que están alerta verde, amarilla, naranja y roja. Y ahí las pueden continuar leyendo ustedes. Bueno, tenemos el apartado B, Ponte a Prueba. Recuerden que este apartado no tiene ponderación, pero su respuesta se encuentra en la parte inferior de la guía. Y a partir de acá, apartado C, Tarea de la Semana, en donde usted va a copiar en su cuaderno de ciencia. Tenemos, literal, mapa de riesgo del hogar, vale 5 puntos en una hoja de papel boom. Realiza un croquis de tu casa. Utiliza por el ejemplo de la figura número 3. Tipo así va a ser su croquis, pero, bueno, unos tienen su hogar, por ejemplo, distribuido de esta forma. Claro, usted va a utilizar regla, yo no tengo, ¿verdad? Muchos tienen primero lo que es la sala. Aquí puede ser la cocina. Aquí puede ser un patio. Aquí está un cuarto. Aquí está otro cuarto. La cuestión es que usted más o menos tiene que simular y realizar el croquis de su casita. Y ahí dice que marca con rojo los lugares que involucran peligros dentro y fuera de su hogar. Por ejemplo, paredes inestables, desniveles en el piso, cables sueltos, desuagues, desagües sin tapa, macetas, repisas, o si está enfrente de su casa, un poste del tenido eléctrico o un árbol. Dos, ubica los lugares que son más seguros de tu casa y enciérralos con un cuadro verde. Número 3. Marca las rutas para llegar a los lugares seguros con flechas verdes. Aquí, por ejemplo, tenemos el cuadro verde y aquí están las flechas de color verde. Con un círculo verde encierra el mejor punto de reunión de familia. En muchos lugares públicos nosotros encontramos esto marcado que dice punto de reunión. Y literal B, construye un sismógrafo en casa. Lo que les mencioné anteriormente, vale 5 puntos. Necesitan una caja de zapatos con tapa. Si no tienen una caja de zapatos, pueden utilizar cualquier otro tipo de caja, pero siempre y cuando sea alargada. Un objeto pesado, dice, lápiz con borrador, plastilina, dos clics, cuerda y dos hojas de papel. Recuerden que si usted no puede adquirir lo que es plastilina en la librería, usted la puede realizar a partir de lo que es un paquetito de maicena o harina de trigo. Puede realizarla. Procedimiento. Ahí va a leer el procedimiento de cómo va a diseñar lo que es el sismógrafo, que es este. Recuerden que ustedes tienen que anexar lo que es la evidencia fotográfica de cómo ha realizado lo que es el croquis y cómo ha realizado lo que es el sismógrafo para que pueda obtener la nota. Bueno, eso es todo por esta semana. Recuerden acatar todas las medidas de bioseguridad y practicarlas en el centro escolar cuando se conducen por la calle y en sus hogares. Háganle caso a sus papitos. Hasta la próxima. Bendiciones. Bendiciones.